Perdóname que me intrometa, pero... ¿Por qué no pasa un rato agradable con su marido? ¡Ay, qué buena idea, Gilberto! ¡Ay, papi! ¡Papito bebe! ¡Marianito! ¡Qué tal! 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 ¡Papito! ¡Marianito nos está invitando a un restaurante japonés! Mira, joven, voy a ser bien sincero, ¿ah? Fernanda tiene mucho más de dónde escoger. ¡Ya no eres mi mejor amigo! Esto es demasiado. Nunca es demasiado. ¿Tú crees que Francesca va a firmar esto? Por supuesto, no vamos a falsificar su firma, ¿no? Todo tiene que ser legal e indiscutible. Me lo va a tirar por la cara. Ay, por favor, no lo va a hacer. Ella confía plenamente en ti. ¿Y si de casualidad lo lee? A ver, ¿y si terminó su novela de Pablo Coelho y le da por leer esto? No solamente nos pone en evidencia. Me bota de la casa y no firma nada. Eso no va a ocurrir. Esto nos va a poner en riesgo, Claudia. Lo va a arruinar todo. Y si lo firma sin leer, nos va a llevar a la cima. Yo no puedo perder las esperanzas con... con mi amada mía. Ya, olvídate ya, compadre. Olvídate ya. ¡A otro perro con ese huesito! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gusta la hilacha? Sí. ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? Este es nuevo, no sabe. ¿Qué? Este no sabe, no sabe. ¿Qué? ¡Suéltala! ¿Qué? Yo la azotía. ¿Y? ¿Nos vamos? Está bien. Vamos a pasarla muy bien. Que todo sea por Teresita. Tu familia ahora es mi familia. Raúl del Prado es un hombre sano. Un hombre sano y sagrado. Que no le tiene miedo al frío. Que donde entran cinco, también entran seis. Y si al fondo hay sitio, entra de una vez. Va a soñar conmigo. Tú y yo adentro. A todos los invito. Porque al fondo hay sitio. Tú no te preocupes, palomita. Mi amigo, mi yashiro, me enseñó algunas costumbres de su tierra. Tú nomás, haz lo que yo hago. Ay, gracias Gilberto. Yo no quiero hacerte armar a la bebe. Mi amor, ¿qué te parece si empezamos con los picos sour? Ya. Sí. Entonces, pasemos al privado. Porque al fondo hay sitio. Esto se pone bueno. Esto se pone caliente. A todos los invito. Porque al fondo hay sitio. ¡Ajá! Eres un idiota. ¿Cómo pudiste rechazar a la chica... a la chica más linda del mundo? Que no era mi tipo, pe... Caletortuga. Ya, pe... Pues yo guardo todo porque estás con tu pantalón pitillo. Cualquier mujer que esté ébola, comparecería a tu tipo, eh. No importa, no importa. Mira, ya tengo mi carta para reenamorar a mía. Mira, 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 mira. En esta sí, ¿eh? ¿Qué te pasa a vetar ahora? ¿Tú crees que la chica va a leer todo eso? ¿Ah? ¿Se queda dormida a la mitad? ¿Qué tienes? No, no, no. Es que no importa que lea todo. Mira, con que lea las primeras nomás, se enamora. Está dormida. Lo importante es saber cómo vamos a entrar a esa fiesta. Yo voy como ustedes. ¿Tú para qué? Si tú tienes a la loca de Margarita. Ah, ya sé. Me quiere quitar a mía. Me quiere quitar a mía, ¿no? Ya te dije que no es mi tipo. Aparte, con la flacucha hemos quedado en conocer otra gente. ¿Ah, sí? Estamos distanciados. Sí, sí, sí. Mira, te voy a explicar para que entiendas con otras palabras, ¿ya? Ya. Tenemos una relación open-minded. Claro. O sea, estamos con una relación abierta. ¿Abierta, así? Claro. Hemos decidido darnos un tiempo. Maña, maña. ¿Y desde cuándo, ah? Desde que conoció a León, no. ¿Cómo va a conocer a León, Thor? ¿A León, no? No me gusta, ¿sabes? ¿Tor? 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 ¡Tor, me equivoqué, era Thor! ¡No! ¡Ay, cómo me asusté a su mujer! ¡Ay! Ahora sí que te pasaste, Raúl. Cuando me dijiste que era una emergencia, no pensé nunca encontrarte así. Vamos a hacer justicia, vamos a hacer justicia. ¿Quieren dejar de hacer bulla? Kevin, no llores. Dios mío, qué insensible eres. Bueno, no se hable más nada, por favor. Esta noche, yo regreso con Fernanda. Tú conquistas a la viacha y tú... Y tú... Bueno, entre tanta chica linda existirá alguna que le guste el pollo, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, si no quieres hacer mucho esfuerzo, te recomiendo esa Alejandra. Esa se manda con todos. Estás hablando por la herida. Más bien, este... ¿No quieres seguir con nosotros? ¿O si recuperas de una vez a Ricolas? No. No me interesa. Yo ya se lo regalé. No voy a pelear por un chico que no vale la pena. Bueno. Bien dicho, Grace. Bien dicho. Yo tampoco voy a mover un solo dedo por una mujer que se regala ante cualquier desconocido. Escucha. Escucha. La flacucha ya fue. Hoy día, soy el alma de la fiesta y voy a estar rodeado de mil chicas que me... Kevin. Margarita no está aquí. Dala, ¿por qué me...? ¿Quién te manda ponerte esos pantalones pitillos? ¿Quién? Me ajusta, me ajusta. ¿Qué te engordas? Al final, sí tenía el virus. Pero es que solo a ti se te ocurre salir en pleno invierno a hacer ejercicio con medio calato. Bueno, tenía mis motivos. La señora Charo, ¿no? Ya no digas nada. Solamente a ti se te ocurre ser tan arrastrado. Ya... Ya, ya, ya. Perdón. Toma esto sin respirar. ¿Qué es? Es un brebaje que hace mi abuelita. Comparte de tu abuelita ahí adentro. Es horrible. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me has escupido? Mi abuelita sigue viva, ¿ya? Sí, pero no gracias a eso. Te deberías agradecer que vengo a cuidarte. Ya, tómatelo. ¡Tómatelo! Buenas, buenas. He tenido un día terrible en la oficina. Me voy a acostar. Que se diviertan hasta mañana. Perdón, perdón. ¿Qué pasó acá? ¡Qué elegante este restaurante! ¡Y qué refinados! Están puestos palitos para rascarse, mira. ¡Papá! No, no es para rascarse. ¡Ay, ya me lo rompiste! ¿Ves, caramba? No. Esto es para hacerte tu moñito japonés. ¡Ay, qué linda la bebé! Mi amor, mi amor. Te ves preciosa, pero esa no es la finalidad. Esos palitos son para comer. ¿Para comer? ¡Gilberto! Gilberto, ¿qué haces? ¡Gilberto! Pero... ¡Crocante está! ¡Pero no sabe a nada! ¡Gilberto, por favor! ¡Qué vergüenza, discúlpame! ¡Moso! ¡Moso! ¡Me trae cubierto, por favor! ¿Pero entonces cómo voy a sacar? ¡Ah, pero qué cosa! ¡Haces así! ¡Pero no he venido antes! ¡Yo no sé! ¡No entiendo exactamente! ¡Pues! ¡Estaba antes acá! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ah, gracias! ¡La soquita oscila! ¡Y esto es poquito, ¿no? Un poquito y poquito las soquitas. ¡Gracias! ¡Papá! ¡Me van a dar la comida poquito a poco! ¡A ver si! ¡Pero qué no viene de una vez, pues! ¡Pero espérate! ¡Caramba! ¡Ya! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Primero va a ser bien! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ah! ¡También hay canelones! ¡No son canelones, mami! ¡Ay, ya me equivoqué! ¡Rollado de pollo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Maso! ¡A esto le falta sal! ¡Mamá! ¡Esta agüita es para lavarse la manito! ¡Claro que sí, pues! ¡Así! ¡Mira! ¡Cómo hago yo, ¿no? ¡Cómo, cómo! ¡Así! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡También sirve, pues! ¡Para los lentes! ¡A ver, a ver! ¡A ver cómo así! ¡Ah, no! ¡Pero los moja demasiado! ¡Todavía no he comido! ¿Cómo voy a limpiar? ¡No! ¡A ver, acá! ¡Ay, caramba! ¡La mano, la mano! ¡A ver, que préstame! ¡A que pasé, cara! ¡Ay, qué bonito! ¡Oye, Gilberto! ¿Qué tienes? ¡No, pues, caramba! ¡Es que se me ha mojado! ¿Por qué no traes mojado? Raúl se puso a hacer tonterías calato en el balcón. No, no fue así. Sospecho que tu queridísima Charo tiene mucho que ver en esto. Sí. Su esposo se fue de viaje y yo aproveché para mostrarle mi hermoso cuerpo. ¡Ah! Es el plan más estúpido que ha escuchado en toda mi vida. Tú no entiendes nada. ¿Por qué crees que salió dos veces? ¿Salió a dónde? A la terraza. Ella volvió una segunda vez demostrando que se muere por mí. ¿Entonces funcionó? ¡Ay, no! ¿Qué va a funcionar? ¿Seguro la señora Charo salió a ver qué está haciendo este tonto en el balcón? ¿Se va a enfermar? Eso fue seguro. Para eso salió. Tú no sabes nada. Ella todavía siente algo por mí. ¡Oh, por Dios! No puedo seguir escuchando tanta tontería junta. Voy a regresar porque tengo que editar mucho y ya veo que mañana voy a ser la jefa de nuevo. Hablamos. Con permiso. Sí. Bueno, entonces cuéntame. ¿Qué fue exactamente lo que hiciste? Bueno, primero me saqué el polo. Muy importante. Y después le hice unas fintas herculeas. ¿Unas qué? Fintas herculeas. Sí, sí. Voces griedas. ¿Fintas herculeas? Sí, así. Tengo todo lo que quiero. Mi hermano es un tonto. Bueno, pero al final siempre cumple. ¿Qué? 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 Lo que más abundes? La maderita. Ay, papá. Ah, no. Mira, acá está el maqui, los roll. Por eso le dicen chuchibar, ¿no, Marianito? Algo parecido, mi amor. Silberto, por favor. No me hagas avergonzar. Es gratis. Come, come, come. Está bien, está bien, está bien. Mira, bien rico se ven todos los bocaditos. Como entrada, muy bien. Pero aquí ahí llega la comida. Por eso pedí una variedad. Es su festival de rolls y maquis. Ah. Mira, está rico. Qué raro. Pensé que no había pedido el acevichado. ¿Qué? 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 ¿Nosotros, pán? ¡Suscríbete al canal! Toña Nelly, se come completo. Cada uno es una sensación distinta para el paladar. O si no, haces como yo. Mira, juntas todo el arrocito, pues, así te sale un arroz con venado. ¡Ay, papá! No se dice con venado, se dice con-vi-na-do. Con-venado, como cuando salía yo a cazar. Pero como no hay venado, por favor, ¿podrían traer un huevito frito para ponerle encima? Es que con el arrocito solo no me voy a llenar. Claro, claro, tiene razón. A mí también. Más un huevo frito. Hacía la inglesa, pero me lo pone ahí en la bandejita para que se vea bien elegante. Y que también traigan, ah, salsas. ¿A quién les traje salsas? Hay soya, anguila, wasabi. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, wasabi! ¡Qué rico! ¿Lo conoces, mami? Por supuesto, hijita, que cosa me creen. Ay, wasabi, vasabi, wasabi. Mamá, pero... Doña Nelly, no. Doña Nelly, no. Cierro Morillo ¡Ya es más! ¡Agua, gané papá! De entrada a tu mamita ¡Pero no! ¡Abre! ¡A верá! ¡Ay no papá! ¡Calmo! Jorge Ramos va a presentar una nueva muestra Por lo menos tendré que comprarle dos originales Antes que los precios se disparen No reconozco este número ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién está ahí? ¿Hola? Alguien se equivocó Con solo escuchar su voz me conformo Gracias por todo, Marianito De nada, Teresita Ay, sí, gracias, Marianito Y lo mejor de todo es que pudimos traer la comida que sobró en esta bolsita Y estos palitos son muy buenos para rascarse la espalda Cállate, Gilberto Déjame decirte, Marianito, que la comida japonesa no será una de mis predilectas Pero estaba rico el sushi, ¿ah? Sí, y como que te da otro nivel Ah, pero yo me reafirmo en que a esos arrocitos le faltaba su huevito Ya cállate, Gilberto Ah, eso sí, ese wasabi nunca más Usted me dijo que sabía lo que era ¿Cuándo dije yo eso? ¿Y se puede saber en cuánto te salió la gracia? Eso no se hizo, Gilberto Ah, pero pusiste una cara como si te estuvieran arrancando un pulmón Bueno, fue una suma considerable ¿Cuánto fue, ah? No es mi estilo, señora, decir cuánto gasto en una invitación Ay, Marianito, por favor, si ya casi somos de la familia ¿En serio quiere que se lo diga? Sí Bueno, la cuenta salió 1500 soles ¿Y si me meto por su ventana? ¿Ah? Aunque eso ya no es muy romántico ni muy sorpresivo, que digamos, ¿no? ¿Y si le hago una canción? ¿De esa como para llamar la atención de Fernanda? Sí, y aguarda la fiesta al traveltor ¿O puede secuestrar a Fernanda? No, no, compadre, no, no, paso, paso, paso Ya sé cómo es eso de la cómica Ya pisé la comisaría, así que ahí nomás, hermano, paso ¿De qué estarán hablando? Oh, pollo gordo, puedes tener un poco de dignidad, compadre Margarita llegó hace 10 minutos Y no puedo escuchar nada de lo que está hablando con Grace Seguro deben estar hablando de ese... De ese pata que me dejó sin su querer Realmente eres patético, ¿ah? Patético eres tú Porque por lo menos yo supe lo que es amar y ser amado En cambio tú, ¿qué vas a saber de amores? Si jamás los has tenido Eres, eres malo, muy malo Pero, pero, ya quedamos, ¿no? Ya quedamos para lo de más tarde Ya quedamos Pollo gordo, no tenías que ser tan cruel, compadre ¿Qué le empezó, pe? Pero dime, ¿tú qué haces sufriendo por una mujer Que te deja en tan solo dos segundos por un tarúpido? ¿Qué es tarúpido? Vete a tarado, vete a estúpido, como tú, comprenderás ¿Y si solo lo hace para darme celos? Inocente, pollo Inocente, pollo Margarita es enamorado de los ojitos claros Y la sonrisa perfecta del Thor Mira, niño pez globo Si mira bien mis ojos No son tan oscuros Y no tendré la sonrisa perfecta Pero, por lo menos esta sonrisa Desnuda mi alma, mira Sacochinada Y después no quiere que te diga patético Yo solo quiero saber lo que están hablando Pollo, pavo y sapo Por lo menos no soy pez globo Es... Churro Eso ya lo dijiste Es demasiado lindo Eso también lo dijiste Lucas es el hombre más hermoso de la Tierra Bueno, eso es nuevo, pero no es cierto ¿Por qué? Ah, no, claro Es que Nicolás es el hombre más hermoso de la Tierra No, no quise decir eso Tú sabes que yo ya no quiero nada con Nicolás Ah, no, entonces Lo dije para desanimarte Ay, dices que eres mi amiga Margarita Si lo que Joel dice es cierto Entonces este chico no tiene ojos más que para Fernanda ¿Y qué? Yo soy mucho mejor que esa enana Mírame Me encanta que seas tan segura de ti misma Pero Si ese chico se ha fijado en Fernanda de las casas Quiere decir que no es tan inteligente que digamos Cris Todo te tengo que enseñar yo, ¿no? ¿Acaso yo quiero estar con Lucas por su inteligencia? Y Kevin ¡El pollo ya fue! ¡Mil quinientos soles! ¡Por unos arrocitos sin su huevito! Más el 10% de propiedad Dios mío ¡Mil quinientos soles más el 10%! ¿Alguien tiene una calculadora? ¡Eso es demasiado dinero! Ay, por favor, Teresa ¿Qué será para Marianito? Mil quinientos en un almuerzo Nada, ¿verdad? No, tanto como nada Hay que ser bien, opa Para gastar semejante dinero ¿Opa? Ay, no me hagas caso a mi marido Él habla tonterías Ay, yo tengo ganas de cantar ¿Cantamos, Marianito? No, yo no tengo ganas, Fernando Ay, yo sí, yo sí A ver, voy a cantar Se llamaba Charlie La encontré en la calle Tendida y lloró de hambre Charlie Tuviste suerte Al cruzarte en mi camino Yo te salvé de tu destino ¡Qué bonito! Cantan, por Dios A ver, más, más ¡Otra vez, Teresa! ¡A ver, otra vez, otra vez! ¡Tuviste suerte! Graciela ¿Tú no vas a almorzar? No Yo me alimento de otra forma No me digas Yo me alimento de amor Tengo que ir a mis aposentos un momento Permiso Si se alimenta de amor Va a tener que ponerse a dieta Porque Comigo Naca Tomida y José Se iban de viaje alrededor del mundo ¿Quién como ellos? Otra vez el número desconocido ¿Aló? ¿Hola? Lo siento, madame No me pude contener ¡Qué linda es su voz! Recapitulando Lucas tiene una sonrisa perfecta Tiene unos ojos De ensueño ¿Y el cuerpo? ¿Qué me dices del cuerpo? 10 puntos Y para colmo tiene plata Es como Nicolás en tamaño familiar Te voy a volver a preguntar ¿Y Kevin? ¡Ay! ¿Qué pasa con Kevin? ¿Dónde queda? ¡Ahí! Exactamente donde yo lo dejé Como un bonito recuerdo Antes de encontrar al hombre de mi vida ¿Un bonito recuerdo? ¿Sólo un bonito recuerdo? ¿Qué hacías escuchando conversaciones privadas? ¿Lo ves un segundo Y te olvidas de todo lo que tuvimos? Eres mala Eres como esas chicas Que se olvidan del chico bueno Por estar con un pituco Que jamás las tratará como se merecen Pollo gordo ¿Me vas a seguir ayudando con mi plan? Por el momento El dolor me impide pensar En nada que no sea la autocompasión ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Soy patético, Peter ¿Soy qué? Patético Bueno, eso ya lo sabemos todos ¡Muy gracioso! ¿Es que acaso mi alma no vale nada? ¡Te odio, Lucas! ¡Te odio! ¿Pero qué le pasa a Kevin? Mal de amores ¿Aló? Buenas tardes Soy Francesca Maldini Acabo de recibir dos llamadas de ese número Ah, señora Francesca La saluda Charo, su vecina ¿Ustedes tienen este número de teléfono? Sí, pero qué raro Que haya recibido dos llamadas de este número ¿No habrá sido Nelly? No, no, no La señora Nelly ha salido a comer chuchis con el señor Penn Davis ¿Chuchis? Ah, perdón Comida japonesa Es una vaina Ahí está Es otra cosa Hermelinda no será muy agraciada Pero Pero tiene su sazón Alimentarse de amor Jamás había escuchado una ridiculez tan grande Nunca se pudo olvidar Y ahora ya no sé qué hacer Solo Tocar mi guitarra Y recordarlo ¿Qué amor puedo encontrar Si me sigues maltratando? ¿Qué amor puedo encontrar Si tú no estás? ¿Qué amor puedo encontrar Si me sigues maltratando? ¿Qué amor puedo encontrar Eso espero Otra cosa Isabelita No more ¿Ah? Yo soy La señora Isabela ¿Cuántas veces más se lo tengo que repetir? Se le mueve el piso cada vez que me ve Por eso no quiere confianzas ¿Ya terminaste? Me faltan unos arrocitos ¿Quieres más? Sí, por favor Hermelinda Dime, Pepito Eso que dijiste De Alimentarte de amor Es verdad ¡Ay! Ya lo sabía Mi Monicaco Ma Señora Francesca ¿Ya averiguaron Quien hizo la llamada? Ah, sí Sí Fue Jaimito Un niño muy travieso Muy bromista Ah, sí Cuando Charo me dijo Que no estaba Nelly Supuse que se trataba De ese muchachito Usted siempre tan acertada Francesca Aquí estás ¿Y eso? Flores rojas El amor Hecho pasión ¿Qué estás hablando, Bruno? No sé si te acordaste Pero hace muchos años Un día como hoy Fue la primera vez Que entré a tu casa Para cortejarte ¡Ay! Fue después De la fiesta de Teté Claro Ese día nos conocimos Bailamos Chic to chic Como antes Más que antes Te amaré Lindo gesto Recordar el pasado Pero ya no estamos Tan bien que digamos Pero, Francesca Francesquita Mira, tengo un poema El que la sigue La consigue Narizón Deseame suerte Francesquita ¿Cómo antes? Ay ¿Cuál fue la palabra Que dijo Pollo gordo? Soy patético Bueno, llegamos Ay, gracias por todo No, no tiene por qué, señora Lo hago de mil amores ¿Y no quieres pasar A tomar un jonquecito A la casa? No, no Lo dejamos para otra oportunidad Ay, pero Todavía es de día Podemos aprovechar la tarde Bueno ¡Vamos al cine! Me parece una excelente idea Lo de Anel y don Gilberto Me la llevo a Teresita Y la devuelvo en dos horas Viejo ¿Hace cuánto tiempo Que no vamos al cine? ¡Uf! Hace muchísimos años La última vez que fuimos Fue una semana santa Fuimos a ver Los diez mandamientos Con charto Un gesto Sí, pues Pero ahora el cine Es más moderno Ay, sí, mamita Tienes que verlo Es así Súper grandote La pantalla En 3D Es ahora, eh Mamá Ay, no se diga más Aceptamos la invitación Marielito Nos vamos al cine Ay, me siento mal No creas que yo me siento mejor Las dos hemos desgraciado a Kevin Chao Chao Peter ¿Estuviste aquí cuando Kevin se fue? Sí ¿Y cómo estaba? Como yo ¿Cómo? Digo, como yo Como yo lo vi Lo vi muy apenado Nos dijo algo que a mí me dolió mucho En realidad tiene razón ¿De qué me ha servido fijarme en un pituquito que no me tome en serio? No, 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 no 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 No, no No, no, no Raúl y sus planes tontos. En todo caso, yo soy más tonto que él por hacerle caso a un arrastrado. Total, ya perdí medio día de trabajo. ¡Chist! Charo debe estar burlándose. Debe pensar que soy un completo idiota. De nada sirvió lo que hice. ¿Pero qué se habrá creído ese hombre? ¿Qué estaba pasando por su cabeza? ¿Qué cree que por estarse luciendo así se me desnudo ante mí que va a conseguir algo? Por favor, falta de respeto. Yo soy una mujer casada. Yo soy una mujer adulta. Raúl, te volviste loco. Mi hija te puede ver. Estamos solos, Charo. Disfrútame. Ay, Dios mío. Ay, ¿qué me está pasando? Joven Nicolás. Peter. Perdón el atrevimiento, pero tengo que hablar con usted. Ya. Pero aquí no. Tiene que ser lejos de su casa. Ya está bien. ¿Qué es este hombre? No sale. ¡Gilberto, apúrate! Ay, qué bonito está. Ya estoy, palomita. Vamos, oye, nos están esperando. Aquí es calabre. Perdón, perdón. ¿Qué calabre? Calabre. Mira ahí. Decirle. Esa película, quiero volver a... Esa, esa, esa. Quiero ver, quiero ver. Esa, esa. Yo no he visto, yo no he visto. Quiero ver, quiero ver. Otro día le voy a decir, maldito que me traiga. Ay, mamá, ¿por qué tanto se... Tu papá, pues hija, que pare en el baño. Ay, carajo. ¡Sáprende el baño! ¡Sáprende el baño! ¡Sáprende el baño! ¡Ay! ¡Ay! Listo, Peter. Acá podemos conversar más tranquilos. A ver, Nicolás, ¿por qué tiene que manejar así? Algún día va a ocasionar un accidente. Ya, oye, no seas exagerado. Si yo manejo bien, hasta paré en todos los semáforos en rojo. Sí, ya me di cuenta. Bueno, ¿has venido a resondrarme o a conversar? ¿Quieres que arranque? No, 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 no. Vine a conversar sobre la señorita Grace. Sí, lo suponía. Mira, deje de lado el orgullo. Esta historia no puede terminar así. ¿Pitra, tú qué crees que es fácil? Dime, ¿acaso tú crees que yo no quiero regresar con Grace? Bueno, Grace ya no es la chica de antes. La chica inocente que esperaba todas las tardes esperando por su amor imposible. Bueno, pero ese es el problema de ella. Cuando Nicolás era su amor imposible, Grace, lo único que tenía que hacer era pararse su ventana y soñar con ese amor, con ese ideal. Pero en el mundo real, o sea, aquí, las cosas no son tan fáciles, Peter. Ella desconfiaba de mí, era celosa, mi familia no la aceptaba, no era tan bonito como en su sueño y encima me regaló. ¿Lo regaló? Sí, fue a la casa de Ale y me regaló, como si yo fuera un regalo de Navidad. Obviamente fue por cólera. Sí, bueno, Peter, últimamente todo es cólera y frustración, pero eso no justifica que Grace tire la toalla y me regale. ¿Y qué tal, Ale? No pasa nada con Alejandra, Peter. Bueno, sí, está bien. Ella está en algo como para divertirse, ¿no?, en las fiestas. Reconozco que alguna vez tuvimos nuestro, no, nuestro encontro, pero fue porque yo estaba borrachado. Estaba picado. Por favor, ya tengo que hacer mis labores, ¿me puede llevar o mejor no voy a...? Sí, sí, ya, 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 Peter, no te vas, yo te llevo. No, me voy a Peter. No, no, yo te llevo. Yo te llevo. Tranquilízate. Relájate. Como yo. Está bien. Por favor, con tranquilidad, maneje el espacio, ¿ya? Ay, mejor voy a refrescarme un poco. Ay, no entiendo, ¿por qué no me lo puedo quitar de la cabeza? Como si me hubiera gustado haberlo haciendo sus ejercicios. Ay, tengo que quitármelo de la cabeza. Seguiré con mi vida normal para pensar en otra cosa. Ay. Así que este es el famoso cine del 3D. ¿Yo lo veo igualito? No, papi, te tienes que poner tus lentes. Ah, los lentes. Lo sigo viendo igualito. Cuando comience la película va a ver la diferencia, don Gilberto. Gilberto, por favor, pórtate bien, no me avergüences. Ya pues, ¿qué película nos has traído ver? La Navidad de los Zombies. Ay, qué miedo, es de terror. Ay, mami, tú querías película en 3D, es la única que había. Bueno, no te preocupes, pues tú, Nelisita, en el intermedio salimos a tomar un cafecito, nos relajamos. Ya, ya, ya. Ay, 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 Teresita, en el cine de al lado dan una película romántica, vamos. ¿Y mis papis? No se van a dar cuenta. Además, cuando terminan regresamos. Quiero estar un ratito a sola. Ay, Marianito, no, me da penita. Se pueden asustar. Está bien, pero nos sentamos atrás, entonces. Está bien, pero me respetas, ¿ah? ¿Dónde está la bebé? Bebé. Ay, ¿por qué tan lejos, ah? Ay, mamita, contigo adelante, me aseguro que nadie me tape la vista. Ay, qué graciosa. ¿Qué me habrá querido decir? Tú tranquila, Nelisita, no te vayas a asustar, ¿ah? Piensa que solo es una película, pues así no te da miedo. Pero si te da mucho miedo, cierra los ojitos nomás, yo estoy aquí al lado. Ya, viejo, ya, ya, cállate, ya, ya, ya. Va a comenzar. Ya, ya, ya. Ve bien. Ve bien. Ve bien. Ahí voy. ¡Ah! ¡Cuidado con el otro! ¡Ah! 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 ¡Ah!